Último bloque de esta mesa de este lunes 14 de enero de 2019, en la que estamos con Ignacio Estrada, Verónica Piñeiro, Leonardo Costa y Adriana Marrero. En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue detenido durante casi una hora por el servicio de inteligencia en un episodio que fue condenado por varios países y del que el gobierno se desmarcó. El ejecutivo de Nicolás Maduro aseguró que funcionarios del servicio de inteligencia actuaron de manera unilateral, llevando adelante un procedimiento irregular y que sirvió para un show mediático. Afirmó que se destituyó a cuatro agentes y que se está investigando al titular de esa agencia. El arresto se produjo después de que el viernes la Asamblea Nacional declarará a Maduro un usurpador de la presidencia que reasumió el jueves pasado. Ese mismo viernes, Guaidó llamó a una movilización masiva para el 23 de enero para instalar un gobierno de transición que se dijo dispuesto a liderar. Hay una cantidad de funcionarios que pude zafar del secuestro porque hay gente que cree en Venezuela, que hay gente en todos lados. Si ya declaran, reconocen que no controlan, los organismos de seguridad de Estado tienen un problema muy grave. La breve detención fue condenada por varios países, entre ellos Estados Unidos y el Grupo de Lima, que está integrado, entre otros, por Argentina y Brasil. Además, el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó en Twitter su condena y rechazo absoluto a lo que llamó un secuestro. ¿Quién comienza ahora? Ignacio, dale vos. A ver, de Venezuela es difícil, creo a esta altura, decir algo nuevo y original, ¿no? Porque todas las cosas que están pasando son una tragedia. A mí me hace acordar el libro ¿Por qué fallan las naciones? de Daron Acemoglu, que es un libro que se ha hablado bastante en los últimos años y habla mucho sobre las instituciones y la política y la importancia para el progreso de las naciones. Esto es una muestra más de un relajo, de un avasallamiento y demás que está sucediendo en Venezuela. Aparte, a mí lo que me llaman, más allá del éxodo, de venezolanos, todas estas cosas, una persona compartida este fin de semana en estadística decía la economía de Venezuela en los últimos seis años se achicó a la mitad. Un país con tanta riqueza natural, de gente también, ¿no? Entonces, creo que esto es una muestra más de un régimen que es un desastre. Pero la verdad no puedo aportar mucho más que se haya dicho porque es como decir, bueno, otra mancha más al tigre, ¿no? Quizás lo parado, y tiene que ver con algo que estábamos hablando hace un ratito, que esto fue denunciado a través de filmaciones con celulares de gente que estaba atrás en el vehículo de este señor en el momento que es tomado preso o llevado preso por las fuerzas de Sevin. Y lo otro interesante es que si ya no controlan ni siquiera el servicio de inteligencia, quiere decir que no están controlando nada. Y esto forma parte de una manija constante que ha dado el propio Maduro contra las fuerzas opositoras. No hay mucho para agregar, la verdad. Esto es una dictadura lisa y llana y hace este tipo de cosas. Lo que sí es cierto es que la presión internacional hizo también que rápidamente apareciera tanto el presidente de la Asamblea como dos periodistas que también habían sido llevados a unas pequeñas preguntas en algún servicio. Yo creo que esto va un poco más allá de definir si es una dictadura o no es una dictadura. Creo que la situación en Venezuela llegó al punto de que tanto la oposición como quienes están en el gobierno ya no creen en las instituciones. Hay un desgaste de las instituciones en las que ninguno confía, no confía ni la oposición, ni poco confía el gobierno en esto que está diciendo de, bueno, actuaron por sí solos. Y eso lleva a que decir o seguir diciendo que Venezuela es una dictadura poco le ayuda al país de Venezuela para intentar llegar a una solución. Tampoco la solución es sacar a Maduro y que se integre la oposición al gobierno porque en realidad va a tener el mismo problema, ¿no? Es invertir el juego. El gobierno de Venezuela tiene apoyo popular, también lo tiene la oposición y entonces estos dos movimientos con gente atrás es difícil alterar el orden y cambiar el orden y la posición en la que se encuentran para que la situación cambie, ¿no? La situación tiene que ir hacia un diálogo y ante eso creo que es lo que se tiene que apostar, ¿no? Que la solución la encuentren en conjunto para volver a creer en las instituciones y que la institucionalidad de Venezuela le aporte algo a la democracia de ese país. Bueno, yo creo que la no creencia en las instituciones y la erosión de las instituciones es la característica central de todo populismo. Lo que ocurre es que este es un populismo con unas características autoritarias, personalistas, ridículas en demasiados aspectos, ¿no? Y bueno, yo realmente ayer decía, no, por favor, vamos a no hablar más de Venezuela porque es un espectáculo muy triste el estar viendo un país latinoamericano efectivamente, un país tan generoso con Uruguay durante toda nuestra dictadura que recibió tanta gente, que fue un pueblo verdaderamente, ¿no? Que bueno, que tuvo el coraje de romper con Uruguay justamente en aquel momento, ¿verdad? Con Elena Quintero que se había refugiado en la embajada de Venezuela y justamente nosotros estamos asistiendo a ese espectáculo, yo diría, por lo menos de un modo tan tibio y tan cobarde, ¿no? Y bueno, los populismos hay que reconocerlos en cuanto aparecen. Yo recuerdo haber estado en Venezuela con Chávez y yo les puedo decir que no había mayor culto a la personalidad, desvalorización de las instituciones, aparición de todo tipo de, bueno, esto, ¿no? Bueno, de pequeñas células de otras cosas paraestatales dedicándose a las cosas más absurdas, desde, bueno, dar comida a los conferencistas o a la gente que estaba en los congresos. Entonces, bueno, verdaderamente esto, yo qué sé, ya no da para más, ¿no? Hay que ver, hay que asumir que estamos ante un problema muy serio y que es un problema no solamente de creencia institucional, es un problema humanitario, es un problema verdaderamente de creencia en la democracia, pero práctica de la igualdad y de los derechos básicos de los ciudadanos a alimentarse, a vivir y a vivir en libertad. Cerramos por hoy esta mesa. Gracias a Ignacio Estrada, Verónica Piñero, Leonardo Costa, Adriana Marrero. A los cuatro, nos reencontramos en los próximos días. ¿Puedo algo? Sí, dale, dale, dale. Porque te tomamos por sorpresa con el último tema y tenías pensado telegrama, dale. No, solamente es un beso grande y un abrazo a una fanática de este programa, que es la doctora Gladys Huelmo. Ah, entonces sí. Claro, le mandamos todo. Exactamente, había que mandarlo. La demagogia termina caimpera. No, el cariño, el cariño. Gracias a los cuatro. Nosotros seguimos aquí en Perspectiva, ya se viene Wilmar actualizando toda la información y después vamos a ver en qué está el camino del Ticholo, a ver por dónde anda Martín Fernández. Gracias por ver el video.